Muy buenas a todos que tal como se encuentran mis cracks yo espero que muy bien sean bienvenidos a un nuevo video Y antes de comenzar les quiero recordar que no olviden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video De igual manera no olviden suscribirse y seguirme en todas mis redes sociales Sin perder mas el tiempo comencemos con todo Sean bienvenidos al si vale la pena del Galaxy S8 en este año 2022 Este equipo fue lanzado al mercado en el año 2017 ya tiene bastante tiempo Como si fue ayer cuando fue lanzado todavía recuerdo que era un equipazo más que todo por su diseño, sus materiales Y en general el equipo rompió el mercado en esa época Si exactamente así como ella te rompió el corazón Pero bien vamos directo al grano y el precio de este equipo actualmente en un mercado de segunda mano Puede variar bastante dependiendo del país pero la media es de 100 a 120 En México lo visto un poco más barato pero siempre recuerden estamos hablando del S8 normal no del Plus Y este equipo ronda este precio Ahora si tiene pantalla fantasma no cuenta tiene que estar más barato todavía Con algún detalle de pantalla, con algún detalle de glass, con algún detalle en la tapa trasera El equipo tiene que valer menos de 100 dólares Y en ese rango de precio los he visto yo con detalles Con algún detalle en la tapa trasera, con pantalla fantasma Con mínimos detalles con los cuales no afecta el funcionamiento del equipo Los he visto entre 80 a 90 dólares Entonces está bastante aceptable, muy bien Ahora sin detalle los he visto en 100 a 120 Ahora la versión Plus la he llegado a ver desde los 120 hasta los 160 dólares Casi cuesta lo mismo que el Galaxy S9 normal Pero esto es así, el mercado es así y en temas de precios así se maneja Aunque en lo personal ya por 150 dólares pues prefiero comprarme el Galaxy S9 Porque en general voy a ganar en todo con un precio bastante similar En cuanto al diseño del equipo para que entramos en tanta profundidad Gama alta, antiguo, materiales premium, un diseño bastante bonito Una pantalla curva muy hermosa El equipo es hermoso por donde quiera que lo veamos Y cualquier persona incluso usuarios que están acostumbrados a equipos más recientes Cuando ven este teléfono dicen Genial, esto es un gama alta y se puede notar por sus líneas de diseño Así que en este aspecto te va a encantar el equipo si vienes de un gama baja o de un gama media Que está fabricado con materiales de plástico Vas a sentir la diferencia La pantalla del equipo es Super AMOLED compatible con HDR10 de un tamaño de 5.8 pulgadas Así que si te gustan los teléfonos compactos esta sería una gran opción El teléfono es muy compacto y muy fácil de llevar en la mano La resolución de la pantalla es 2K Plus en formato 18 novenos Que nos deja un total de 570 píxeles por pulgada Y está protegida por Corning Gorilla Glass 5 La calidad de la pantalla es muy buena Solo que un poco delicada Y ten cuidado con el tema de las pantallas fantasmas Aunque tienen el equipo a un precio un poquito menor Y entonces obviamente no afecta tanto el funcionamiento Y en lo personal siento que no es tan tedioso la pantalla fantasma Según yo lo veo Siempre es importante tener ese dato en cuenta En cuanto a los sensores tenemos Lector de iris, lector de huella en la parte trasera Sensor acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula, barómetro Sensor de frecuencia cardíaca y sensor de oxígeno en la sangre Bastante completo en el equipo en el tema de los sensores Y por el precio más que satisfecho El sonido del equipo en cuanto al altavoz Bastante normal, nada del otro mundo Normal, hasta ahí En cuanto al Jack 3.5 no puedo decir lo mismo Tiene una muy buena salida Jack 3.5 Te das gusto con unos auriculares de mucha calidad con este dispositivo Y de igual manera con la conexión bluetooth Si tienes unos auriculares que tengan un buen sonido Con este teléfono los vas a poder explotar al máximo Toca hablar del apartado del rendimiento Mucho mejor que gamas bajas actuales En rangos de precios similares El equipo muy completo Redes sociales completas Sin problema alguno actualmente Tenemos 4 GB de memoria RAM Y la multitarea muy estable El almacenamiento es de 64 GB Ya que es una única versión Aunque esto podría aplicar también para el plus Ya que en cuanto a temas de procesadores Lo mismo, solo tenemos un aumento en pantalla Y otras especificaciones por ahí Que no marcan la diferencia Así que el equipo en general Se comporta muy bien Full redes sociales Va 10 de 10 Mejor que gamas bajas actuales Para que lo tomes en cuenta Si quieres este equipo como teléfono secundario O como teléfono principal Porque tienes un gama baja actualmente Incluso si vienes de un teléfono Gama alta o gama media premium O más reciente Y tomas este como de uso personal No sientes la gran diferencia Caso contrario a un gama baja Que si sientes lag por todos lados Sientes la pantalla de muy mala calidad La portada fotográfica apesta En rangos de precios similares En este caso Si lo sientes Pero aun así Puedes vivir con ello Y te sientes muy cómodo En cuanto a juegos El teléfono va bastante bien Muy decente El Free Fire de una Si lo quieres para el Free Fire Va perfecto Aunque por el tema de la batería No lo recomendaría mucho Pero si lo corres sin problema alguno En la mayor calidad gráfica posible Y tienes para un buen rato Con este equipo El Cold Mobile De igual manera Sin problema alguno El Apex Legends También sin problema alguno Bastante decente Nada del otro mundo Aunque en lo personal No lo recomendaría para gaming Si quieres algo para gaming Vete por algo Un poco más reciente Que te brinde una mejor autonomía Aunque con este equipo Es capaz de solucionar Los problemas De gaming Sin problema alguno O sea Si te quieres echar una que otra partida En el Cold Mobile En el Free Fire En el Apex Legends Lo puedes hacer sin problema alguno Aunque con el tema De que la batería se va a drenar muy rápido Y como que así Que chiste ¿Verdad? Entonces no lo recomendaría para gaming Pero aún así Puede ser competitivo Con este equipo En ciertos títulos No a la máxima calidad gráfica Pero si A una calidad media O calidad baja De manera muy aceptable Mejor que gamas bajas actuales Ahora un Henshin Impact Un Ark Ahí si ya no Un Fortnite Posiblemente Pero como que no Le estás exigiendo demasiado A un equipo Que actualmente está bastante económico Y que es del año 2017 Aún así El equipo Puede solucionar Algunos títulos de gaming Sin problema alguno Conectividad Este equipo Prácticamente casi tiene todo Lo único que no tiene Lo vamos a mencionar Es radio FM Luego de eso Tenemos Wifi de banda dual Tenemos Bluetooth 5.0 Tenemos Jack 3.5 Tenemos GPS Compatible Con los satélites A GPS GLONASS BDS Y Galileo Y tenemos USB tipo C3.1 Y obviamente Carga inalámbrica De 15 watts Una maravilla El apartado fotográfico Es otro de sus puntos Fuertes En este rango De precio Comparándolo Con equipos similares De gama media Como por ejemplo Un Huawei Y9 2019 Un Honor 8X Un Galaxy A30 Un Galaxy A30S Incluso el Galaxy A31 Bueno Hay muchos equipos En su rango de precio Aún así Este teléfono Sigue siendo Superior En el apartado fotográfico Y si quieres Un teléfono Económico Con una buena Prestación fotográfica Y también En el apartado Del video Este sería Una gran opción La cámara frontal Si no es de las mejores En este rango de precio Obviamente Pero el apartado fotográfico Principal Es una maravilla Ahora Si nos vamos Contra gama bajas No tienen nada Que hacer con este equipo El Galaxy S8 Tanto como en esta versión Como en la versión plus Sigue solucionando El apartado fotográfico De una manera Muy buena En este año 2022 Y por lo que vas a pagar Te vas a sentir Más que satisfecho Pero como nada Puede ser perfecto En esta vida Vamos a hablar De la autonomía Del equipo La batería De este teléfono Es de 3000 mAh Tenemos carga rápida Aunque no es tan rápida Como los nuevos equipos Pero aún así Al ser una batería Un poco pequeña Como que no tarda mucho El equipo tarda Más o menos En cargar una hora y media Bastante decente Muy aceptable Pero aún así Lo más que le he podido sacar Yo al equipo Ha sido de 4 a 5 horas Full redes sociales Nada de juego Ahora si me pongo Con algún título de gaming Puedo sacar 3 horas Como máximo 3 horas y media Exagerando Y hasta ahí Lastimosamente la batería Es el punto débil De este equipo Aún así Puedes vivir con ello Pero toma ese dato En cuenta Porque está sacrificando La autonomía De comprando este equipo Ahora si le puedes Cambiar la batería Puede ser que mejore Pero aún así Su autonomía No era el punto fuerte Cuando se lanzó al mercado Te recomendaría Ponerlo en modo De ahorro de energía Para sacarle mejor provecho Y bajar la resolución De la pantalla A Full HD Para que le pueda sacar Mejor provecho A este equipo Y bueno Eso sería todo De mi parte Si vale o no vale la pena Como equipo secundario Si lo vale Sin duda Alguno Mejor que un gama baja actual Lo único que va a sacrificar Es la batería Y eso es todo Ahora si vienes De un gama baja O incluso tienes un gama baja En lo personal Yo considero que Si vale la pena el cambio Por ejemplo Yo probé el Galaxy A03 Core Hace poco El Vivo Y11S Y de esos equipos A este Soy capaz de sacrificar La autonomía Por tener un equipo Con muy buena fluidez Y muy buena cámara Que en el día a día A mi el aportado fotográfico Si me sirve Y de igual manera Que me vaya muy fluido Es lo que busco En un equipo en general Yo lo haría De igual manera Si estás pensando Porque tuviste algún problema Con tu equipo principal Y estás pensando Que me compro Para mientras Un Galaxy S8 O me compro Un gama baja En un rango de precios Similar Que obviamente Lo puedo adquirir nuevo O en un mercado De segunda mano A un muy buen precio Pues en lo personal Yo me quedaría Con el Galaxy S8 Siempre y cuando Esté en perfectas condiciones Y el precio Sea aceptable No solo porque Te lo estoy recomendando Lo vas a ir a comprar A 160 dólares No Siempre y cuando Esté el precio Aceptable O de igual manera Si tiene algún detalle El detalle No afecte En su funcionamiento Del día a día Pues lo compraría Sin problema alguno Gracias por haber llegado Hasta el final De este video No olvides suscribirte Y dejar un buen like Seguirnos en nuestro Instagram y Facebook Oficial Y si quieres apoyarnos Aún más En la descripción del video Te dejo un link De publicidad Con el cual Podrás ayudarnos Un poco más Hasta la próxima Hasta la próxima